Música Puede que parezca una mentira Un juego y nada más Pero la verdad es que no me inspiras Puede que tu risa me distraiga Y que te me pongas a hablar Pero la verdad es que no me engañan Buenas palabras para ganar Música Quieres que te sigan tus pasitos Pero miras de atrás Y veras que no hay nadie El cielo se humildará